Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, le habla el coronel José Luis Silva Silva, agregado de defensa a la Embajada de Venezuela desde la Oficina de la García de Defensa en Washington, Estados Unidos de América. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución de nuestra República, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima. Únicamente Dios está por encima de nosotros y de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada el día de hoy tiene un papel fundamental en el reestablecimiento de la democracia entre nuestros países. Por favor, hermanos, no ataquen a nuestro pueblo. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestros iguales. El artículo 328 de la Constitución Nacional dice que la Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación. No, en ningún momento nos dan la autoridad para atacar a nuestros iguales, a nuestros hermanos, que lo único que están buscando es tener lo mínimo para que su familia viva, tener alimentos, tener salud. Dios mío, eso es algo básico, no te olvides compañero, comandante, capitán, todos los que tengan mando de tropa, que no podemos ni debemos atacar al pueblo. Ellos son a los que nos debemos nosotros. No olvidemos lo que nuestro libertador Simón Bolívar dijo que cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla. Esto significa de que si tenemos que dar nuestras vidas por nuestro pueblo, tenemos que hacerlo, aun que nuestra madre vaya a pagar las consecuencias. Mis amigos, tenemos hijos, tenemos familia a las cuales tenemos que responderle. Para completar mi apego a la hoja de ruta del presidente encargado Juan Gaudó, el cual se basa en uno, cese a la usurpación del poder ejecutivo. Dos, que comience una transición a un nuevo gobierno. Y tres, elecciones libres y transparentes para todos los venezolanos que quieran participar. Gracias.